¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un nuevo desafío de aviador campal Por si no lo saben, estos desafíos los regalan cuando te conectas por primera vez después de la actualización 8.40 como vemos aquí Luego tenemos que meternos en modos de juego y vamos a seleccionar este que está aquí abajo de aviador campal Podemos jugarlo en solitario o con un amigo Entonces como vemos tenemos que destruir aviones Como vemos en pantalla hay que dispararle a un avión hasta que explote Y también podemos mejorar nuestra arma del avión como vemos aquí Si pasamos por los cofres vamos a mejorar el arma de nuestro avión Solo si somos el piloto, no cuenta si fuésemos el pasajero Si fuésemos el pasajero solo nos va a mejorar las armas que tenemos como la pistola, la minigun y el rifle de infantería No necesariamente tenemos que ser el piloto para destruir un avión Como vemos aquí mi compañero le empieza a disparar a ese avión y yo ni siquiera le disparo Y él solito lo rompe y lo explota Pero es más fácil si nosotros le disparamos con un avión a otro avión para que explote Como les digo intenten pasar por todos los cofres posibles siendo el piloto Se les va a mejorar su arma de avión y así van a poder explotar a 5 aviones de manera muy fácil y rápida Y bueno eso fue todo por este video Antes de despedirme quiero recordarles que ya llegamos a 2760 suscriptores Y son muchísimos para mi De verdad quería agradecerles esto Esto no fuese posible sin ustedes Y de verdad se vienen muchas cositas al canal Así que si todavía no estás suscrito Suscríbete porque se viene mucho contenido Y bueno eso fue todo por este video Espero que te haya gustado, que te haya servido Deja tu like si te gustó Y nos vemos en un próximo video Chao